Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de My Hero Ultra Impact. Hoy vais a tener dos o tres vídeos, ¿eh? Auténtica locura, nunca me esperaría esto, sobre todo en las últimas semanas en las que, pues no hay mucho que hacer, pero es que seguimos así. Sin embargo, oye, ya tenemos información sobre el evento que entrará mañana, que por norma general debería haber entrado hoy. No sé si ha habido una actualización, yo no he tenido que actualizar el juego, pero realmente no sé si se ha descargado solo o algo por el estilo. Pero en general, ya sabéis que nos prometieron una app update, lo cual estaría bastante bien, y también el cambio de eventitos. Supuestamente yo entiendo que no, aunque sinceramente, no lo sé, yo entiendo que aún no han hecho el mantenimiento, entiendo que aún no ha llevado a cabo, porque ya sabéis que el mantenimiento estaba programado para lo que es mañana, ¿no? Para lo que es el día 27, ¿no? Es que aquí no es, perdón. Para lo que sería el día 27. Pero ya tenemos información del nuevo evento, ya sabéis, Challenge from the Class Presidents, un evento en el cual vamos a poder conseguir a Monoma Free to Play. Monoma, ya os dije que me extrañaría muchísimo que entrase en el juego, porque es un personaje que no tiene sentido que esté en un juego cuando su poder, en un juego de este estilo, ¿no? Cuando su poder se basa en copiar los quirks, en copiar los ataques y las habilidades de los enemigos que tenga delante, ¿no? Pues en este caso han solucionado esto haciendo que Monoma directamente tenga un total de 4 quirks, pero que ya estén preestablecidos. Es decir, este Monoma va a tener habilidades de Bakugo, va a tener habilidades de otros personajes en general, y ya está. Y se dejan de preocupar y ya tienen un personaje bastante interesante el cual poder conseguir, que encima va a ser el personaje totalmente Free to Play, lo cual me ha hecho bastante ilusión. Pero es que encima se guardan el derecho de poder sacarte cualquier Monoma en cualquier situación con las técnicas que les dé la gana. Y esto realmente, pues bueno, me parece bastante interesante. Así que sin más, vamos a revisar un poquito lo que sería la información que tenemos de momento dentro del juego, que no es mucha. De momento, lo que os recomiendo también es esperar a mañana, mañana, donde debería haber una actualización de la aplicación, lo cual quiere decir que puede haber cambios significativos, esperemos que sí, por favor, yo creo que pueden haber escuchado a la comunidad, que pueden haber escuchado ese mensaje que les estuvimos escribiendo por Twitter, que les escribimos en las encuestas. Por favor, My Hero Ultra Impact, Spabila, lo necesitas, o si no, tu juego va a acabar muerto antes que el de Strongest Hero. Y eso realmente es un logro a tener en cuenta. Estamos a relativamente poco tiempo del aniversario, ya sabéis que el aniversario de este juego, pues va a ser exactamente el mismo que el de la JP. Y estamos ya a nada más y nada menos que sólo 22 días de dicho aniversario. Con lo cual, bastantes ganitas de que ocurra, bastantes ganitas de que a lo mejor más gente se anime a probar el juego, pero tocará esperar para ver si esto acaba ocurriendo. Sin más, vamos a hablar un poquito del evento, donde, como os mencionaba, vamos a poder conseguir a Monoma, un personaje que va a ser capaz de utilizar un total de 4 quirks con sus habilidades. No sé si algunas de ellas serán habilidades normales, si una de ellas será la Ultimate, no lo sé, imagino que sí, ya iremos viendo. Va a utilizar las técnicas de Bakugo, las técnicas de Senkaibara, que en este caso no recuerdo quién es, la técnica de Kodai y también la técnica de Reiko Yanagis, que es la del Portal Gate, por... no sé decir esta palabra. Lo siento muchísimo. Así que sin más, me gusta, insisto. No me esperaba que este personaje pudiese estar dentro del jueguito, y el hecho de que lo hayan sacado de esta manera, a mí personalmente me llama bastante la atención. Aquí tendríamos un poquito lo que es el resumen de lo que es el evento, porque otra de las cosas que tiene a Monoma este juego es que se inventa eventos, al final siempre muchos de ellos basados en la serie original, pero en particular se inventa eventos en los cuales, pues bueno, los personajes se van a entrenar, con X personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues han sacado un evento donde los presidentes de ambas clases, pues están involucrados, ¿no? Como estaré viendo por aquí, el evento va a estar desde el día 27, es decir, mañana hasta el día 10 de mayo, perdón. Y este evento funciona de la siguiente manera, ya sabéis, evento de bosses, evento en el cual tenemos unas cuantas stages, en la última stage va a ser donde vayamos a farmear la máxima cantidad de tickets para luego canjear, en la batalla del boss, batalla del boss donde conseguiremos unas moneditas, las cuales podremos canjear en el bingo, bingo en el cual hay muy buenas recompensas, entre ellas diamantes, entre ellas fragmentos de personajes y muchas cosas más. Este tipo de eventos sí que os lo recomiendo terminar, sobre todo porque al final del bingo es donde está el último orbe para hacer awaken al personaje, y es que te dan un personaje totalmente gratis. En este caso, Neito Monoma. Bastante contento, sinceramente, no sabía que este tío se llamaba Neito, yo solo sabía que se llamaba Monoma, pero bueno, Neito Monoma, un personaje SR del tipo INT, es decir, elemento verde, y el cual, pues bueno, como estáis viendo por aquí, podremos utilizar para incrementar la cantidad de tickets, de boss tickets que podremos conseguir dentro del evento. Ya sabéis cómo funciona esto. Los personajes nos van a aumentar la cantidad de tickets de boss que podemos conseguir y luego dentro del evento del boss vamos a tener que utilizar las memorias del evento, ya sea esta, que es la free to play, sacrificios necesarios, que en este caso sale Stain. Ya os lo dije, Stain puede estar más cerca de lo que esperamos, sobre todo teniendo en cuenta el personaje que ha salido aquí, que es nada más y nada menos que Ida. Así que podremos conseguir también la memoria de Stain, en este tipo de eventos donde podemos conseguir memoria y personaje, además de muchas otras recompensas, pues obviamente merece mucho más la pena farmearlos. Por cierto, voy a subir el volumen porque no estáis escuchando el juego, y parece que esté yo aquí hablando como un auténtico soso, pero bueno, sin más, aquí sí que conseguiremos más drop, más moneditas, gracias a enfrentarnos al evento del boss con esta memoria. Y si seguimos por aquí, veremos la información del banner con los dos nuevos personajes, con Ida, que en este caso será del tipo inteligencia, vuelve a ser un personaje verde, parece ser que están un poco en contra de los ABL, ya lo dije, no hacen falta personajes ABL, pero tampoco hacen falta personajes inteligencia, hacen falta personajes del atributo DST morados. No es porque lo jugué yo, es porque hace falta, es así. Y precisamente me estás sacando un personaje inteligencia que se va a basar en correr más cuando ya tenemos otro tipo de personajes, como Hawks Verde, los cuales ya hacen ese tipo de cositas. Pues qué quieres que te diga, me parece una gestión un tanto curiosa. Oye, podría ser curioso el hecho de que, yo qué sé, los personajes inteligencia se dediquen a correr más, los personajes ABL se dediquen a, yo qué sé, a pegar, pero es que de momento no es así, simplemente parece que están sacando personajes de forma totalmente aleatoria. ¿Me molesta? Sinceramente no, me da igual. Yo lo que voy a hacer es esperar el aniversario y ya está. Pero bueno, me hubiese gustado que fuese de otro elemento, ¿no? A pesar de que si es de inteligencia, pues mira, menos razón para tirarle, ¿no? Y luego tendríamos a Kendo, la SR del banner, que en este caso también va a ser inteligencia, es decir, atributo verde. Y la verdad es que está bastante chula. Me gusta, a mí Kendo me gusta muchísimo, es un personaje súper carismático dentro de la serie. Y obviamente, pues bueno, a ver si tenemos suerte, por lo menos un SR del banner podemos sacar, ¿no? Del banner de Momo no ha sacado absolutamente nada, por si tenéis curiosidad. Pero nada, ¿eh? Ni el Kirishima, o sea, perdón, ni el Kirishima, ni la Uraraka, ni absolutamente nada. En fin, aquí tendríamos también las nuevas memorias. En este caso la memoria UR del entrenamiento de la clase 1A contra la 1B. Bastante chula cuando nuestro querido amigo Sukuyomi, nuestro querido amigo Tokoyami, utiliza las alas, utiliza Dark Shadow para volar y llevar a este Aoyama. Luego por aquí la clase de los chicos de la clase B, la carta, perdón, de los chicos de la clase B, que me ha llamado bastante la atención porque, bueno, sería la contraparte, supongo, de la otra carta que ya tenemos, que es desde las chicas de la clase B, que en este caso, pues bueno, va a bufar a los personajes, no sé si masculinos, no, reduce el daño que reciben los personajes durante tres turnos cuando se lo equipas a un estudiante de la 1A. En este caso no es restrictivo, ya sabéis que muchas de las cartas es que sea estudiante de la UA, perdón, pero que sea de la 1A, ¿no? Pues en este caso solo de la UA, ¿no? Incrementa su poder, en este caso, incrementa su poder durante tres turnos por cada tres ataques que ellos reciben durante tres, hasta un total de tres veces, pues oye, parece interesante, sin más. Al final el evento aparecerá mañana, con todos los cambios, con todas las recompensas, de verdad que merece muchísimo la pena ese tipo de eventitos, por todas las cositas que podemos conseguir en ellos. Esos sí que recomiendo farmearlos, sin embargo ya sabéis que estos no. No, no volváis a farmear un evento de estos de bosses. Por lo menos, bajo mi punto de vista, creo que no merece absolutamente nada la pena. Tengo bastante stamina stackeada, realmente pienso que mañana van a meter el x2 de la historia. Si lo hacen me va a tocar bastante la moral, porque, pues bueno, debería gastar el x2 en la historia para poder chetar mis equipos de cara al Abitauer, pero lo más normal es que no lo haga, porque al final, pues bueno, es bastante más interesante y me llama bastante más la atención el poder hacer el evento lo antes posible y quitarmelo de encima. De verdad que creo que el juego necesita ya que aparezca ya el x2 constante, o sea, creo que es algo totalmente indispensable, pero ya iremos viendo. De momento yo me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, bastantes ganas de esta nueva actualización y os seguiré informando, mañana también tendréis videíto al respecto y no sé si habrá directo, ya sabéis que el nuevo horario de directos es martes, jueves y domingos, con lo cual mañana miércoles no creo que haya directito. Hoy de hecho el directo se adelantará un poquito porque quiero ver el Madrid, porque soy un hombre y me gusta el furgo, así que iremos viendo. Nada más, me despido por aquí, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact, o por lo menos más contenido de My Hero Ultra Impact, y como siempre, un gran agradecimiento a los miembros del canal, que no son muchos, pero hay que reconocerle el trabajo y básicamente la generosidad por seguir suscribiéndose al canal de forma monetaria y ayudándome un poquito más a seguir haciendo el imbécil en internet. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!